Permítasenos Por favor, puede retirar Puede leer el reglamento El reglamento del Congreso de la República Artículo 61 Disciplina parlamentaria El presidente tiene a su cargo la dirección de los debates Y la prerrogativa de exigir a los congresistas Que se conduzcan con respeto y buenas maneras Durante las sesiones, está facultado para Inciso B, imponer el orden En las sesiones, si cualquier congresista impide Con su conducta el normal desarrollo De la sesión y no acata el llamado de atención Y las decisiones del presidente En materia de orden, este lo reconviene Si el congresista persiste, en su actitud El presidente ordena su salida de la sala Si no obedece, el presidente suspende La sesión por 15 minutos Reabierta esta, el presidente reitera su pedido Si el congresista se allana El presidente da por concluido el incidente De lo contrario, la mesa directiva propone Al pleno, según la gravedad de la falta La sanción de suspensión a que se refiere Del inciso C, del artículo 24 Del presente reglamento Congresista Olivos, por favor Le agradecería que retire Puede retirar el letrero, por favor No puede hablar congresista Olivos No, 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 por favor No estamos en debate Se suspende la sesión entonces Junta de portavoces Junta de portavoces Junta de portavoces Bien, estamos viendo en estos momentos Las imágenes que están transmitiendo Bueno, increíble lo que estamos viendo En estos momentos En el Congreso de la República La congresista Olivos colgó un cartel Que decía vacancia ya Lo que generó, por supuesto La exaltación de la bancada oficialista Quienes estaban pidiendo que se retire Que retire este cartel Ella no quiso hacerlo Pese que la presidenta del Congreso Se lo pidió Se negó a hacerlo Quería además que Se le dé la palabra Pero le explicaron que no era el momento No era el momento De hecho estaba todavía exponiendo El abogado del presidente Pedro Castillo No ha terminado él Pero los altercados continúan Están ahí discutiendo Algunos parlamentarios Por esta situación Que ha generado incomodidad Entre la bancada Fujimorista Y la bancada oficialista La presidenta del Congreso Ha suspendido la sesión Ha llamado a junta de portavoces En esta sesión En medio Reiteramos De los argumentos Que venía exponiendo El señor José Palomino Manchego Abogado del presidente Pedro Castillo Lo cierto es que Claro Ella coloca ese cartel La congresista Olivo Que decía Vacancia ya Es el mensaje que Ha incomodado Evidentemente A la bancada oficialista Parlamentarios de Perú Libre Se pusieron de pie Comenzaron a Gritarle que retire Ese cartel Y eso por supuesto Generó Que la presidenta del Congreso Interrumpa al abogado Tome la palabra Y le pide directamente A la congresista Olivos Que retire el cartel Ella se negó a hacerlo Ella se negó a hacerlo Ahí está el cartel Este es el cartel Que dice Vacancia ya Y que ha generado Incomodidad De la bancada De Perú Libre La presidenta del Congreso Como les decía Le pide a la congresista Olivos Que retire este cartel Ella se niega a hacerlo Pide que le den la palabra El presidente del Congreso Le dice No es el momento No es el momento De que usted tome la palabra Retire el cartel Porque así se lo estoy pidiendo Es más El relator además Lee el reglamento Y le pide nuevamente Que retire el cartel